Bueno, seguramente todo esto fue autoconvocatoria, todo a pulmón también, con parte de un equipo de trabajo con él mismo. Así mismo, todo a pulmón. Agradecemos a todas las personas que nos estudiaron ayudando. ¿Vamos a hablar ahora? Bueno, pues seguimos ya. ¿Para qué hablo? Bueno, ¿con qué vamos a hablar ahora? Melchor. ¿Cómo Melchor? Bueno, Melchor, ¿qué querés comentar? No, y también que desde anoche estábamos recorriendo a los padres que quisieron que nosotros les entreguemos sus regalos a sus hijos. Ahora ahí pasamos súper bien. Muy lindo realmente. Sobre todo esa emoción de los niños, de los padres, eso reconforta mucho el corazón. Sí, así mismo, así mismo. La verdad que pasamos súper bien ver la emoción de cada niño. Cuando llegábamos nos abrazaban, decían que su corazón sí te iba a salir por ahí, pero muy emocionados nosotros también. Bien, seguramente van a estar realizando próximas actividades también, ya que es muy bueno tratar sobre todo de recuperar esa magia, quizás por circunstancias, a veces estamos acelerados, corriendo por ahí, nos olvidamos sobre esa magia que en este caso nos rellamamos. Así mismo, y vamos a ver, a lo mejor para el día del niño puede ser también, ¿por qué no verdad? Podemos ver algún personaje, como yo le dije a mi amiga, y hacemos otra vez algo. Bueno, también tengo que hablar, si no va a ser injusto, ¿verdad? Bueno, ¿con quién vamos a hablar ahora? Va a saltar, va a saltar, yo soy. Bueno, pero también te tocó también hacer esta linda actividad que la comporta del corazón. Sí, sí, es muy lindo ver a los niños felices, ¿verdad? Por sobre todo entrar a las salas. Algunos llorando ahí, al ver a nosotros, ¿verdad? Felices ellos ahí. Decían, o sea, lo más lindo que yo, personalmente vi que una niña, o sea, una niña vino y te puedo dar un abrazo, ¿verdad? Y eso es muy lindo. Sacarse fotos. Sacarse fotos. Ahora me siento un segundo de él y González, por ejemplo, ¿verdad? Muy famoso, ¿sí, verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, y sobre todo eso, y este lugar estratégico como el hospital regional, donde a veces uno quizás encuentra también panoramas buenos, panoramas no tan buenos, y quizás alguno de estos niños, por circunstancia de la vida, este sea su primer regalo, o por ahí capaz sea el único que por ahí nunca sabe. Así mismo, entonces, agradecerle, ¿verdad? También a los personales, ¿verdad? Por dejarnos pasar, ¿verdad? Y el apoyo también. Muy contento. Y invitar a la gente que quiera seguir haciendo estas actividades o sumarse al grupo también de ustedes, que pueda acercarse. Seguramente tienen alguna forma también de contactar, por ahí personas que quieran donar también para próximas actividades. ¿Cómo puede ser? Sí, claro, invito a la ciudadanía, ¿verdad? Que son pudientes, ¿verdad? Y tengan buen corazón. Entonces, ¿qué es hacer? Que, ¿verdad? No solo a los hospitales, sino a otros en los barrios, por las calles, y muchos niños también. Entonces, le invitamos. Ahí vamos a dejar el número de contacto, ¿verdad? Para que puedan acercarse. ¿Qué han seguido donando? Así mismo. A ver, ¿con quién hablamos? El número... Se pueden comunicar con Gaspar, 0-9-7-5-6-23-7-8-7. También, a ver si el número de contacto, alguna red social, por ahí del equipo. Yo quería agradecer a toda esa gente que nos ayudó, muchísima gente. Esto surgió hace dos semanas, dos semanas, y muchísima gente nos ayudó. Muy agradecida con toda esa gente que estuvo realmente con nosotros y que dijo sí para los niños. Bueno, y ahora a seguir el recorrido, vamos a tratar de evitar también, no robarle mucho tiempo para que sigan llevando esta magia aquí en los pasillos de los hospitales regionales. Sí, así mismo. Ahora vamos a pasar a otra sala. Muchas gracias. Vamos a estar acompañando también. Muchas gracias, mucha suerte también, y fuerza para lo que quede este recorrido. Gracias. Gracias.